hola saludos a todos yo soy elberto chávez y aquí estamos para darle continuidad a nuestra moto yamaha fz vamos a antes que otra cosa suceda déjenme dónde estás corazón creería que está bien vamos a ver vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy estamos bastante avanzados como se podrá usted dar cuenta quiero aclarar si tomamos en cuenta que está estos cuadritos de aquí digamos que son más o menos un metro cuadrado pues que obviamente nuestra escala una motocicleta que podría pasar por una ciudad eso es el caso que usted se lo estuviera preguntando más o menos como están las proporciones igual no hay ningún problema en darle después las proporciones debidas irrespectivas pero bueno basta de chachara como dicen por ahí y pongámonos a trabajar le parece vamos a terminar de bajar esta parte de acá en realidad nos vamos a duplicar una parte pero en realidad no es que sea parte de simplemente por cuestiones de comodidad diciendo que no es que vayamos a hacer una una motocicleta impresa en 3d estaría mal por cierto pero no es lo que vamos a hacer así que no 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 importa digamos que hagamos precisamente esto que estoy haciendo ahora para qué porque aquí está el soporte de ésta de ésta de este paratejo que tenemos acá que no sé qué es si yo sé que una de las cosas que más ha resonado en esta serie de tutoriales durante todo este tiempo pues fíjese que esto no sé qué es lo sé lo sé y me disculpo sinceramente por por mi ignorancia al respecto quién sabe quién sabe a lo mejor después de esto después vamos que ahorita no me voy a poner a sacar un máster en mecánica me dedique un poco a entender aunque sea un poquitito la pasión que desperta esta serie de cosas sobre todo la parte mecánica que no lo entiendo vamos lo siento esto podría dar la impresión de que quizá todo solamente esto de que va para acá voy a hacer esto y también vamos a seleccionar quería yo todas las caras porque quiero escalarlo por supuesto en todos los ejes porque porque si no se ve como que se está montado sobre esta estructura y vamos a eso no sucede en en el mundo real trademark como dice la gente micro siervos adoro ese blog por cierto si usted no lo sigue hagálo le burge bien y no es que me han pagado para hacer propaganda bien vamos a me voy para acá al modo a la vista de alambre solamente lo que quería o quiero en realidad ver acá viene la parte donde va el soporte este plateado que no tengo idea de otra que es pero ahí está si así que grave error permítanme deje shift c para llevar nuestro centro al centro nuestro cursor al centro pues y esto aparentemente al menos solo va a este lado corríjame si me equivoco yo solo voy a hacer al lado que tenemos enfrente nuestro es decir a este lado de acá así que no voy a hacer lo que hemos estado haciendo de partirlo y hacer un mirro si simplemente pues nada vamos a dejarlo como está si esto lo que si parece es que va rodeando va rodeando así que sabe que quizá no me servía de nada rotarlo porque lo que si vamos a hacer es irnos al modo de edición con tab vamos a hacer esto y luego vamos a enviar esto hacia abajo y esto lo vamos a escalar en el X ese X ¿por qué? porque se da la impresión de que va a ser una especie de abrazadera le recuerdo aunque yo creo que estoy seguro que ya lo vio aquí está mi monitor de teclado y ratón para su mayor comodidad te das cuenta yo podría ser comerciales esos de no sé de cuestiones ergonómicas para su mayor comodidad bien vamos a ver necesito un ángulo que sea verdaderamente decente solo que estoy viendo esto vendría no si ahí es el lugar adecuado olvídelo no he hecho nada aquí aquí ahí sí oiga ahí está perfecto prácticamente es que si que me lo hubiera calculado y no lo calculé no sé siéntete orgulloso de mi madre padre nada digamos un poquito más para acá para que no interfiera no se mezcle con esta parte de acá y bueno parece bastante claro que es curvo así que control 2 para una subdivision surface y vamos a hacer ese y porque no es tan grande eso apenas vamos a darle un smooth vamos a darle un material desde ya vamos supongo que es este metal chasis pero no estoy del todo seguro ya veremos luego el material y siendo que ya tenemos una cara aquí en el centro vamos a empezar un edge loop ahí precisamente porque vamos a extrusionar esta cara de acá para que dé la impresión de esta parte de este este saliente que tiene así que vamos a extrusionar vamos a escalar en el eje solamente para darle un poquito más de 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 veracidad a la cuestión vamos a hacer lo mismo acá en ese y no tanto vamos no tanto no tanto aquí estamos ahí y con eso ups esa fue mi ventana eh con eso ya tendríamos suficiente solo déjeme ver algo oiga que esto no se mira smooth ahora se mira smooth como que se le había perdido la la calidad de smooth eh estoy dándome no 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 he dicho nada no he dicho nada estamos bien estamos bien entonces esto tiene que llegar aproximadamente bueno hay todavía una especie de 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 ganchito aquí eh y para nada ahí vamos lo sacamos le hacemos e sabe que estoy dando cuenta que esto está todo como que muy muy pequeño no así que vamos a hacerlo un poquito más monstruoso para que realmente dé la impresión de que de que si es lo que es lo que tenemos que que aparentar que es vamos a deshacernos de todo de la selección total y vamos a seleccionar estas partecitas de acá porque a estas nos interesa traerlas hacia abajo ya porque si se da cuenta pues esto sale más o menos más o menos de por acá vamos a hacer una rotación leve y lo vamos a traer hacia acá simplemente para que si de la impresión de que de acá va a salir esta especie de varilla y eso lo vamos a hacer a partir de un cilindro por supuesto así que shift A cylinder donde está aquí está vamos a rotarlo sobre el eje X RX 90 grados o sea RX 90 pues vamos a escalarlo por supuesto vamos a escalar en el eje Y está demasiado grande lo sé lo sé lo sé tranquilo tranquilo ya lo vamos a borrar vamos a ponerlo donde debe de estar vamos a escalarlo todavía más y vamos a escalarlo de nuevo en el eje Y y lo vamos a traer hacia acá es más o menos ahí 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 sí ahí estás ahora hay un grave detalle ya se dio cuenta sí y yo yo que me acabo de dar cuenta le soy franco y es que esto de acá tendría que ir hacia adentro así que pues nada llevémoslo hacia adentro eso no es problema vamos a hacer el C vamos a llevarnos digamos que todo esto y por supuesto y por supuesto vamos a activar la edición proporcional o no para que pues sus amiguitos los sigan hay que tener cuidado no porque de repente podemos hacer algo que no queremos como esto que yo acabo de hacer si se da cuenta de esta parte debería de ir hacia afuera así que fue como que demasiado algo que no pudo soportar aunque claro que lo que puedo hacer acá es vamos a hacer un poquito más grande la selección por ahí ahora vamos a hacer una quizá si me faltó acá vamos a seleccionar estas caras de acá y lo que vamos a hacer como se podría imaginar es rotar en el eje Y claro que como todo solamente una parte la parte que nos interesa a decir verdad para que dentro de la medida de lo posible pues no interfiera acá vamos a sacarla ahora un poquito más por ahí y pues que nada lo demás me temo que va a tener que esta todavía aguanta esta parte de acá todavía aguanta así que a esta parte de acá sí que la vamos a llevar un poquito más hacia dentro un poquito nada más no no nos emocionemos tanto sí y pues ahí más o menos ahí sí yo sé que acá hace falta y sí tal vez hace falta demasiado tiene usted razón ve cómo le hago caso ve cómo escucho consejo ahora para hacer que esto salga pues obvio que lo que vamos a tener que hacer es sacar esto y epa vamos a hacer momentáneamente la decisión proporcional vamos a hacer una rotación en el eje Y estoy asumiendo lo sé lo sé pero oiga que que otra me queda no tengo una moto así como que enfrente yo no sé si esto está realmente tiene algún ángulo que para mí para mí al menos voy a tener que dejarla con un ángulo RZ para que sea real real entre mí todavía más creo yo sin embargo esto tendría que ir hacia arriba ¿cierto? Rx ir hacia arriba esto para acá ahí está bien de hecho ¿sí? sí rx solo que la receta tiene que dar la impresión de que está ahí así ¿sí? ok digamos que eso ya está me faltaría por supuesto esta parte del soporte eso lo vamos a hacer también con un plano vamos a agregar shift A plane vamos a hacerlo para acá vamos a rotarlo en el eje Y 90 grados R90 R90 fue una explicación innecesaria no sé no hace falta que me lo diga acabo de sentirme mal conmigo mismo por tonto pero pues que ya está hecho el daño ya está hecho y vamos a hacer SZ lo traemos para acá esto está curvo y por supuesto que además tiene un saliente para acá así que vamos a hacer dos cosas lo vamos a agregar claro que desde el modo edición vamos a agregar primero dos y a estas sí a estas de aquí lo agregamos hacia abajo para que den la impresión de la curvatura que tenemos acá vamos a salimos de aquí vamos a ver esto está exactamente por encima de o sea que tendría que venir ahí ¿sí? para que luego en vez de el soporte vamos a hacer esto y vamos a extrusionar para darle un poquito de cuerpo a esta cuestión ¿sí? y vamos a hacer RZ para ponerla un poquitito en el ángulo la modificación digamos de de angulosidad que le dimos el día de hoy ahí y R2 control 2 quiero decir control 2 para darle la la sensación de verdadera curvatura ahora vamos de nuevo al modo edición vamos a incluir un edge loop adicional vamos a seleccionar esta cara del edge loop y vamos a extrusionar hacia abajo como es bastante claro tal vez bueno lo primero es rotar en el eje X y luego traerlo hacia acá por supuesto por supuesto que esto va a tener que ir hacia abajo para no meternos demasiado con la posición de las proporciones que ya están tomas ahí y pues nada creo que por ahí por ahí vamos a darle un material podría ser siempre digamos este no de hecho no es tan tal vez uno menos reflectivo este que desafortunadamente no tuve el sentido común de darle un nombre por ahí y pues nada solo quedan estos cilindros que obviamente vamos a hacerlos a partir de un cilindro ¿por qué no le doy más onculosidad a esto? porque va a quedar tapado por el cilindro así que en realidad no importa vamos a hacer el cilindro ahorita R Y 9 0 vamos a escalar 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 todavía más pequeño por supuesto que todavía es más pequeño quizá por ahí ¿cierto? aquí ahora sobre el gz hacia arriba y será ahí ¿sí? más o menos ahí porque vamos a hacerlo más grande ¿ya? y a traerlo hacia acá exactamente ahí y después más o menos donde se ve que está ¿no? estamos nada más haciendo un juicio nada más nada más modo de edición seleccionamos nada más esta cara y vamos a vamos a hacer un inset leve o simplemente hacemos ES y hagamos ES que cara hay no que importa no 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 podemos hacer ES porque sí cierto grave error grave error grave error lo siento ahí 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 vamos a hacer esto solo para ver las caras frontales y pues que sí definitivamente vamos a tener que hacer un inset vamos a hacer un escalado ahí mérito porque acá parece que hay un no sé un empaque digo empaque porque parece de bule no en realidad no tengo ni idea de qué es pero vamos a hacer eso S vamos a hacer E para hacerlo un poquito hacia adentro y a esta parte de acá ahí exactamente ahí lo vamos a hacer un poquito solo que sabe que estoy teniendo una cuenta que no es tan tan pequeñito digamos ahí ahora sí le vamos a dar un material nuevo al nuevo material lo vamos a hacer diffuse casi totalmente negro vamos a dar a sign y vamos a invertir porque al otro material porque sí le vamos a dar un material un poco más grosito más reflectivo vamos a darle este metal chasis y le vamos a decir a sign vamos a ponerlo como smooth por supuesto y si vamos a la parte de materiales porque tendría que haber ah qué tonto sí ah invierto nuevo material creería que es este pero si ustedes no nos cuenta no dejémoslo ahí dejémoslo ahí y pongámosle este no sé ponerle caucho ¿por qué? digamos y le vamos a dar a sign ah ahí estás ahí estás ahí estás muy bien esta parte está hecha vamos a hacer exactamente la otra el otro extremo así que vamos a hacer shift D porque vamos a duplicar el elemento así y vamos a ponerlo en su lugar contiéndose ahí este está más pequeño ¿cierto? o al menos esa es la ilusión que da así que pues nada dejémonos llevar por el momento de ilusión he escuchado pero la mar de romántico ¿cierto? y vamos a invertir sign vamos a invertir a como invierto perdón control y ¿cierto? que maleducado de mi parte no le había dicho yo como es que se invierte me doy cuenta me hago cargo de que esto tendría que estar aquí vamos a poner el edge loop exactamente ahí y pues que definitivamente esta parte esta parte esta cara en realidad podría fácilmente quizá 9 igual 3 y si ya podría fácilmente yo meterla ahí ¿dónde es que va? va más abajo y lleva un remache ¿verdad? además 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 está bastante claro esto está más reducido acá vamos a la edición proporcional en el rango de de afectación y porque tiene remachito me acabo de sentir como Aniceto Molina si usted no sabe quién es no sé porque no es un cantante de cumbia colombiano que estuvo viviendo mucho mucho tiempo aquí en el país fantástico cantante por cierto y pues que nada se enamoró del país y se quedó viviendo un tiempo aquí tuvo un par de hijos y ahí bien eso está terminado podemos dar ese asunto por zanjado solo déjenme ver demasiado tiempo en algo tan niña no le parece vamos a hacer algo similar a lo que hicimos la vez anterior con este resorte pero antes de eso realmente yo debería de terminar esta parte de la maquinaria así que no sé si empezar en estos momentos ya ya ha abusado demasiado su tiempo empecemos caray lo siento y yo pero encendido un fire ahí vamos a hacer esto más pequeño por supuesto vamos a partir de un cubo uno solo uno solo no nos vamos a complicar demasiado un solo cubos estamos pero tacaños también lo agregamos hacia acá hacia acá vamos a la selección de bordes esto vamos a hacer para acá porque si usted se da cuenta pues esto está más o menos hacia acá y esto va porque posiblemente tuvo escape acá de este lado no nos lo va a dejar ver pero en definitiva llega muy cerca de la llanta y la llanta va a llegar más o menos por acá así que por supuesto que ya cuando tengamos la llanta así como que frente a nosotros podemos hacer las correcciones que consideremos necesarias porque de momento como que estamos haciendo nada más cálculos cálculos forzados además y ahora podemos partir de este mismo cubo supongo y vamos a sacar esta parte de acá vamos a extrusionar quizás solo una parte porque pero una parte bastante amplia de hecho así que ahora si vamos a extrusionar decía yo extrusionamos hacia abajo y esta parte repito por el tubo de escape no lo vamos a poder ver en su esplendor pero ahora si necesito ver este borde si este va saliente este va a ser dentro si ve a usted aquí tiene un par de figuras un tanto no voy a decir que caprichosa se puede defender vamos a hacer un inset y vamos a ir vamos a hacer un vamos a sí s x pero si me decía un poco sonar de cielo sx ese adentro le da a usted ajá sí exacto 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 ese 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 vamos a hacer de nuevo otro inset porque ahora lo que vamos a hacer es la operación contraria porque la vamos a sacar escalar un poquito para que se vea mejor y ahí vamos a ver vamos a ponerle un control 2 no sé si valga la pena o solamente ponerle un smooth esto es de este mismo color así que como ya es costumbre influenciado influenciador control L materiales y voilà pues nada me temo yo que nos vamos a quedar por aquí solo que vamos a terminar arreglando proporciones porque es bastante claro que esto pasa y llega pues de hecho hasta por aquí pero eso lo podemos hacer en el siguiente video no sabe que no lo hagamos en el siguiente video hagámoslo en este ya le dije yo hoy estoy pero pero no me dejo de nadie ya en serio ahí ahí exacto entonces estas caras simplemente pues nos traemos más o menos por acá las modificaciones por supuesto toda esta parafernalia de cosas que tiene adentro pues esa sí la vamos a dejar para el siguiente video ahí está vamos a ponerlo en el rendered solo para que lo vea vea usted ya hoy si yo creo que creo creo que la parte de toda la maquinaria y bla bla que vemos acá lo finalizamos en el próximo en el próximo video ya solo nos va quedando guardafango cadena y llanta llantas bueno y esta parte de acá que yo no sé por qué en serio yo no sé por qué no lo he hecho ya ya tendría que haberla hecha vamos esto no no requiere de mayor porque no no hay esto ah sí qué tonto y hasta arriba y vea usted ahí está lleno 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 y bueno esta parte definitivamente se va para el siguiente video muchísimas gracias por la paciencia por el seguimiento a esta serie de tutoriales espero nos podamos ver la próxima semana recuerde que si quiere el archivo punto blend original de hasta donde vamos ahora se llama yamahafz17 punto blend lo puede bajar desde mi blog diseño libre esto es a guatemala2 s2 es en números punto blogspot punto com si también me quiere seguir en las redes sociales lo puede encontrar las direcciones debajo de la descripción de en la descripción perdón de este video y también en el post del blog espero repito nos podamos escuchar la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre no 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 Gracias por ver el video.